Uy, es el papá de Funk a la madre pinche vato Igual de guerrero que el de Spear No Su enojo y coraje Órale, nadie se ve que se... No, manche Damn Todavía peleando sin un brazo Uy, ahí es el día cuando se lo echan Tomala Uy, ay, tu madre Ay, pedido Me iba otra vez, dije de la chinga El papá, la familia, cuando se comen a su familia ¿Cómo es posible? Corre No mames No, no manches No What? No te pases No, no, no Wee No 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 Va a terminar bien quemado Si no es que se muere, we ¡Oh! ¡Ah, cabrón! Ya sé lo regresar ¡Oh! Como que ya hizo lo suyo Ay, pero súper quemado ¡No mames! ¿Qué? ¡A las veces! Pues para seguirla Ajá, para que quede embarazada del Spear ¡Uy! ¡Timeskip! ¡Ya crecieron! ¡Ya están grandes! ¡No mames! ¡Que va a ser la... ¡No mames! ¡Uy! ¡La hija... ¡La hija del Spear! ¡Uy! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Qué chingón! ¡No se murió en la Spear! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Oye, Brenda murió feliz Ajá Aventándose el último palito ¡Alá! ¡No mames! ¡Gracias!